Hola muy buenas, soy Kylian del canal de VeganMag y hoy os quiero traer un, va a ser una especie de unboxing de este sistema para la gente que lo quiera comprar y se esté mirando como es y eso, para que sepáis como va, como va la caja. Lo he cogido en Amazon, me ha llegado en una cosa de 7 días o algo así, yo vivo en Londres y esto me venía desde España, pues yo no pedí esto pero mira, han tenido un detalle y me han dado el adaptador que viene, vamos a ver. Bueno pues este es el cacharro, no sé si lo podéis ver, no sé si se ve entero, la verdad está bastante bonito, yo lo he cogido en blanco, me ha hecho bastante gracia, en blanco y a alguien más le gusta en blanco también, no sé a quién, debe estar por ahí por detrás de la cámara. Bueno, ¿qué viene la caja? La caja viene en pilitas para el mando, un alargador por si queréis enchufar el móvil, el ipad, el iphone, lo que queráis y unos tornillos que no sé para qué son, que ahora veremos para qué es, viene para activar la garantía, garantía de 36 meses, pegatinas de la casa Energy, la verdad que he estado leyendo comentarios sobre esta empresa y hay bastantes buenos comentarios. Bueno, una pequeña como revista para productos de ellos, las instrucciones, todas las instrucciones como vienen, el pequeño control remoto, un control remoto chiquitito, vamos a ver, la verdad viene bastante bien empaquetado, esto sería la torre por un lado, viene la base, la base por otro lado, vamos a ver, los tornillos son para poner la base, la base es de madera, que viene con unos pads, para que no te resbale, pues vamos a poner rapidito la base, y ahora volvemos. Bueno, pues ya lo hemos montado, la verdad que es bastante rápido, se pone la arandela, el tornillo, y se pone, el acabado está bastante chulo, la verdad, está muy muy bien, ya que estamos en este lado, con cuidadito le voy a sacar la bolsa del cable, le damos la vuelta, le damos la vuelta, y chachán, qué bonito diseño, el acabado es chulísimo, pilas del mando, le ponemos las pilas, bueno, pues eso, yo lo he comprado en Amazon, os dejaré el link abajo, por si queréis ver dónde, yo lo he comprado directamente a la empresa de ellos, aunque es en Amazon, son ellos quienes hacen el envío, pues nada, vamos a enchufarlo y eso, y a ver qué tal, uff, ya ha hecho el setup, nada, ha sido encender el bluetooth del ordenador, y se ha conectado, le sale una cosa que dice enlazar, le das enlazar, y se enlaza, no te tienes que comer la cabeza, lo voy a probar primero con el ordenador, y si queréis que lo pruebe con el tema del móvil, y lo que sea, todo lo que vaya a bluetooth, puedes hacerlo, o, si no, utilizando estos cables, y te dejas el móvil aquí, y conectas el cable así, o una tablet, lo que tú quieras, y lo puedes hacer con el iPad, ¿dónde tengo el iPad? Bueno, por ejemplo, por ejemplo, podéis poner también si queréis una tablet, yo en este caso, lo voy a hacer con el iPad, lo puedes poner si quieres así, o si quieres así, o, lo podéis poner así, vale, y esto, esto lo enchufaríais, aquí al lado, ahora os enseñaré, haré una foto de las salidas y eso que tiene, y a los cascos del iPad, o de la tablet, de lo que sea, podéis hacerlo así, podéis hacerlo por bluetooth, vale, bueno, os hago una demostración, y ya está, ahora está, la torre al máximo, vale, que al máximo son 31, pero aquí, no lo tengo en el ordenador, no lo tengo al máximo, lo tengo casi al mínimo, vale, iré subiendo para que escuchéis, se escucha demasiado fuerte, la calidad, es muy buena, eh, el subwoofer, es genial, bueno, pues, ahí vamos, ahí está el mínimo, voy subiendo, a ver si escuchamos, a ver si escuchamos, esto sería el máximo de mi ordenador, y el máximo de la torre, no sé si podría ir, así es importante, te orquiera, lo sé si la otra vez, y el máximo de la torre, no sé si la otra vez, está el mínimo, y el máximo de la torre, y el máximo de la torre, y el máximo de la torre, No sé si lo veis, pero en la llama, en el subwoofer, baila muchísimo, o sea, la verdad se oye genial, genial, genial. Ahora vamos a bajar un poco, que nos va a venir el vecino. En la parte de atrás de la torre, tenéis para ajustar, ¿vale? Podéis ajustar un poquito el tema del audio, ¿vale? Es una torre de 60 vatios, ¿vale? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más deciros? La verdad, las pruebas que estaba haciendo, se escucha genial, 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 genial. O sea que, muy bien. El acabado me gusta mucho, la verdad, también. La parte de aquí, tenéis USB, para datos, o sea, que sean audios y eso. Tenéis una ranura SD, para lo mismo, para audio. Tenéis para el auxiliar del audio, Jack, 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 Jack. Y estos dos son para cargador. Por ejemplo, si tú pones tu iPhone o tu tablet puedes poner el Bluetooth si quieres, de Bluetooth a Bluetooth, y aquí pones que se vaya cargando el, en este caso, mi iPad, pero pones que se vaya cargando tu tablet, o el móvil, o lo que tú pongas, y así no se te descarga. O pones el audio, y aparte pones para que se cargue también. Pues nada, espero que os haya gustado. Si no, a mí sí que me ha gustado. Y si tenéis algún tipo de duda, dejar en los comentarios. Si queréis, por ejemplo, que suba un vídeo diciéndome, o que os contesten, alguna pregunta en concreto que tenéis sobre esta torre, dejádmelo saber, los comentarios, o si tenéis alguna pregunta, hacer un hashtag, PreguntasBiggerMac, en Twitter, y os contestaré, lo antes posible. Y nada, espero que os haya gustado. Y nada, espero que os haya gustado. Bye.